predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show bueno los seguidores del programa desde el día uno saben que tenemos a un fundador del programa que caro brito se enamoró de su trabajo y caro dice doctor no puede venir todas las reyes yo le dije aquí está el doctor ignacio arias feliz contentos sexo sin filtro sexo sin filtro gracias gracias muy amables señores miren en primer lugar recordarles antes de meternos a fondo que eyaculación precoz falla de la elección tiene la resolución desde la comodidad de su hogar vivo a usted en cualquier continente porque hay muchísimos dominicanos que lo buscan en youtube el programa de sin filtro radio show por lo tanto ocho cero nueve ocho treinta y seis cuatro siete seis tres ocho cero nueve ocho treinta y seis cuatro siete seis tres y se resuelve con consultas virtuales en el instagram como doctor ignacio arias dr ignacio arias doctor adelante tengo muchas inquietudes como teníamos más de un año que usted no asistía al programa por cuestiones no suyas sino técnicas me dijo un amigo robert cuando el doctor vaya ya pregúntale que si ciertamente quien lleva la carga más pesada en el acto es el hombre no la mujer la mujer la mayoría son fundas de cemento que están ahí llevan la carga menos pesada y el hombre el que tiene que desde aquí bombardea para allá o sea que hay unos temitas ahí realmente en el acto como tal quien tiene la carga más pesada uno dos y tres señores el acto más pesado lo tenemos nosotros los hombres fundas de cemento todas no no es porque sean fundas de cemento ni estrellas de mar es porque nosotros los hombres necesitamos la presencia de un sistema de alta presión para lograr la erección para tener relaciones sexuales la mujer para tener relaciones sexuales no necesita hacer absolutamente nada no tiene gusto exactamente solamente tener el placer y la disposición nosotros tenemos que lograr la erección por lo tanto por eso es que de cada diez hombres hay cinco entre esos cinco que 2.5 tienen eyaculación precoz y 2.5 tiene falla de la erección es decir de cada 10 hombres a la mitad de cada 10 hombres 5 tienen o falla de la erección o eyaculación precoz ay si ese hombre no le encuentra mi amor el truco a esa mujer para esa mujer poder mi amor ok lo que pasa pero un mago no porque ajá ah tú sí yo no ay qué rico perdón que tu radio ay sí lo que pasa lo que pasa es que todo hombre que esté buen integrado y que tiene buenos mecanismos de defensa sabe que tiene que hacer varias cosas para llevar a su pareja a tener una experiencia sexual intensa y gratificante por lo tanto esto quiere decir que la respuesta de la mujer es una respuesta muy estilizada es muy compleja pero la respuesta sexual de nosotros los hombres es muy rápida es muy fácil desde que tenemos 16 17 años de edad empezamos a eyacular y eyaculamos ya el resto de nuestra vida sea de manera normal precoz o retardada pero las mujeres no empiezan desde el primer momento a tener orgasmos porque la respuesta sexual es una respuesta orgásmica que se va estilizando se va elaborando es hasta tardía por eso usted puede ver que cualquier por ciento de muchachitas que tienen 18 y 19 años de edad la mayoría de ellas no tienen orgasmos la mayoría de ellas no tiene qué te pasa yo tuve relación a temprana edad qué más te pudo pasar es que no me ha pasado en esta vida qué más te pudo pasar que la mujer tenga que irse por la línea de estrella de mar porque el hombre no aguante velocidad ¡Claro! ¡Qué chava! ¡Qué situación que se da! y la mujer sufre también y se condena porque el hombre no la deja manifestarse como debe ser porque no aguanta claro que sí mira eso pasa y pasa más con los hombres que son eyaculadores precoz y no pueden soportar niveles altos de excitación y más si son mujeres que tienen el cuerpo de las muchachas que están aquí eso quiere decir que si son cuerpos si son cuerpos que tienen estos volúmenes es más problemático entonces esa es una de las excusas que tienen esos hombres mi amor es que tú estás muy buena mi amor es que tú tienes un cuerpazo pero en realidad lo que sufren es de ella hay hombres que cuando están ahí mi amor en el acto tú vienes y lo pones en una posición que ya tú sabes mi amor solo con el gemir con el gemir te ha pasado te ha pasado es decir que lo del gemir de las mujeres hay muchas mujeres fingidoras también sí pero mira Sandra y Candy han dicho dos cosas muy importantes gracias hay posiciones donde las mujeres si están bien se ven irresistibles la volteo ay Dios es más para que yo no hablo yo casi no hablo te platico yo lo que vamos a hacer mami espérate no tengo que ayudarme yo claro ay di que di nada me dios aguántese continuo doctor entonces esa posición va a producir una aproximación al borde del orgasmo al borde del orgasmo y también los gemidos nos vuelven locos hay muchas fingidoras doctor claro que sí claro que sí se pasa claro que sí doctor permítame antes de la inquietud que tiene Yulay en este panel tenemos a una dama que dijo en radio nacional que tiene seis años de abstinencia total no la voy a mirar mírelo usted mismo bueno lo que pasa mírelo usted mismo ok yo estaba aquí ese día yo tuve el placer de estar aquí ese día y hoy usted sigue creyéndole claro que sí claro que sí yo le creo no 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 tú sabes pero doctor tú sabes por qué tú sabes por qué es así señores miren hay que tener pendiente mira hay un segmento de la población de mujeres que cuando son hostigadas sexualmente cuando te digo hostigada es de una manera diplomática un caballero la hostigan sexualmente ellas pueden responder con un intercambio sexual pero cuando no la están asediando sexualmente eso como que va pasando a un segundo plano por lo tanto ella puede pertenecer a ese tipo de mujeres que cuando nadie la está asediando pues empieza a ponerlo en un segundo lugar doctor mire yo soy creadora de la operación de barata yulay porque yo voy a empezar a buscarle un novia yulay pero en qué momento te ha dicho ella que ella necesita un hombre ella no ha pedido abogado entonces soy creadora soy creadora espérate Sandra soy creadora de la operación de barata yulay qué efectos tiene en el cuerpo doctor le sale alguna bolita le da una picazón tener tanto tiempo sin hacer nada mira no le pasa nada la pregunta la pregunta de ella uno dos y tres excelente pregunta lo que pasa es que con la belleza que hay aquí de todas estas veldades oye veldades con B larga y L se me corto circuita el cerebro por lo tanto está como medio nervioso sí claro oye que estoy medio nervioso no medio no completo ya tú sabes Isidro porque me voy a poner una cerveza doctor gracias entonces qué pasa con respecto a lo que dice mira Sandra a ver si yo aguanto déjame yo no soy de nada doctor yo soy un señor mayor señores 65 años de edad mira esa república salud ya salud gracias por la invitación gracias por el programa se desconcentró se reseteó está dando la gracia porque lo invitamos está mirando a Sandra ay Dios mío ¿a quién fue que tú dijiste que mire? a Sandra ok pero me desmayé y me recuperé usted va a responderle a Denise ahora sí mira que lo que pasa no le pasa absolutamente nada no le salen espinillas no le sale estrés no estrés porque porque hay muchachas que su sexualidad no es tan intensa como otras que tienen un impulso sexual alto ay yo sí por lo tanto gracias Candy las personas se dividen así como los hombres nos dividimos en impulso alto medio y bajito así también son las mujeres ay bien una muchacha que tenga un impulso sexual alto no puede soportar tiempos de abstinencia más de dos o tres meses antes de la pregunta antes de la pregunta de Candy doctor es cierto que los hombres veteranos los hombres veteranos se venden como un un chichis para que los carguen o sea se venden de que él no es de nada de que él no va a hacer nada o sea los veteranos veteranos no se venden ni que prepárate yo amo al hombre que no habla bueno mira que es lo que pasa como quedó esa pregunta a uno dos y tres excelente pregunta el hombre que habla mucho no es de nada gracias Sandra otra pregunta deja de ganas si más responda pero ya Sandra respondió ya yo tengo un amigo que es asexual o sea asexual asexual se dice asexual y yo de verdad yo le creo a Yulay porque yo tengo un amigo que él dice que no le gusta el sexo que nunca quiere tener sexo y que no quiere que lo toquen no de verdad no 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 hay gente mira Sandra hay gente yo no soy doctora pero he leído varias cosas y ha vivido y he vivido mucho yo ni me acuerdo mira hay mujeres que tú la tocas mal y eso le causa un dolor y de repente le cogen miedo a tener sexo oye de verdad claro que sí hay hombres y mujeres asexuales ustedes deben tener algún familiar un tío una tía que tú no le conociste ni hombre ni mujer sí yo tengo y esas personas son asexuales no se enamoran no tienen ningún deseo bueno yo tengo una prima que es señorita todavía y tiene treinta y pico de años y no le ha visto nunca un novio ni una novia nunca no un novio ni novia ni nada ni nada la ciencia hasta este momento no ha podido primar tuya sí prima pero lo que pasa es que yo estaba pegado aquí al teléfono prima tuya sí ya tú sabes de padre que la ciencia y hasta este momento no ha podido saber por qué es que hay personas que son asexuales hombres y mujeres que tú no le ves ni novios ni novias y tampoco se masturban en su casa porque ya es diferente uno que tenga una masturbación conductiva doctor en el caso suyo a qué edad usted comenzó a automasturbarse autocomplacerse a qué edad usted actualmente también usted actualmente también se ayuda mira uno dos y tres excelente pregunta pero pero mira si yo fuera una celebridad una persona eso es lo que voy a responder si yo fuera una celebridad una persona popular ajá como estaba diciendo Sandra ahorita o popular ajá yo pudiera decirlo hablar por qué porque eso al otro día crea fuera noticia fuera una noticia y por qué usted no responde porque mi vida no es interesante doctor se aprende la mecánica hay personas que como Denise y Robert que le han hecho su consulta de manera personal claro claro yo soy más yo soy más clara hace seis años y pico cuando yo practicaba el tener intimidad yo me cansaba yo me cansaba muy rápido o sea yo no soy de esas mujeres que se agotaba dos tres cuatro cinco no aguanta tanta luego del primer orgasmo ya yo no me levanto oye entonces no sé si te quiero ayudar y después el tipo nada más dice continúa entonces no sé si eso también se podría decir como precoz a la mujer mira hay mujeres precoces mira mira la ciencia no yo de verdad cuando estaba con alguien hace un tiempo ya si yo terminaba primero tú no eras activa sexualmente tú no eras activa si yo terminaba primero ya a veces no terminaba porque yo les decía bueno ya yo yo tengo un problema doctor que yo quiero que me den ata a golpe ay no mira ahí hay dos respuestas no existen dos respuestas no existen mujeres precoces porque porque la mujer generalmente es más compleja y si una mujer tiene su orgasmo a los dos minutos no se considera precoz ahora bien esa es una variante de la normalidad señores hay un espectro de normalidad y lo que tiene Yulay Piña es un espectro de la normalidad donde cuando ella tiene su orgasmo ya no desea más eso es normal no tiene un buen y la que desean más doctor la que deseamos más ese es otro rango del espectro de la normalidad si eso es violación en el sexo cuando una mujer mide que la galletén que le jalen los cabellos que le escupan que le escupan que ¿qué? ¿qué ha pasado? mira cómo se pone que te digo hay un trauma ¿qué? yo no aguanto un trauma la pregunta de ella uno, dos, tres excelente pregunta mira, todo va a depender del grado de intensidad todo va a depender del grado de intensidad a mí me gusta también oye ese es tu mardito aporte tú tú, 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 tú no, 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 no hombre, no y oye ¿a dónde ya? ¿a dónde ya le meten? oye el aporte de ella no, porque la pregunta de mi compañera eso es sadomasoquismo se conoce cuando te gusta que te den galleta que te maltrate y no es por nada pero a mí me gusta si yo comparto a mí me encanta tenemos los mismos gustos tenemos los mismos gustos mira ay 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 digo duro Shava Shava a mí me gusta acaba de desfirme Shava a mí te fin gente no estamos no estamos tal locas no, no realmente Fuera de juego Yo no aguanto un trauma Fuera de juego Hasta los oyentes, las mujeres Es una gran cantidad Es un asentaje bastante alto Que le gusta, Robert Y que te haga pipí ¿Qué? El golden shower ¿Qué? A mí me da un pique esa vaina El shower golden ¿Te ha pasado? Sí, pero que no me gusta Va en el chorro Me gusta, me gusta A ti te gusta el golden shower Porque el otro Doctor, el squeak Que cuando las mujeres tienen el orgasmo Exacto, sí Que no son todas las mujeres que pueden tener Doctor, dígale que eso independientemente de la mente Claro que sí Eso no es un squeak Y no todas las mujeres Las mujeres lo logran No todas las mujeres Es un porcentaje bastante Reducido Reducido Sí, de las mujeres que lo logran Candy, ¿cómo se logra eso? No, un squeeze Que tú vienes El baño, el callo Allá El callo No, yo me sorprendo cuando me dicen que yo hago un squeeze Digo, pero ¿qué squeeze? ¿Tú también? Un squeeze ¿Qué es lo que te está pasando? Ay, los viernes no Estos son confesiones Esto tienen que ponernos para ganarnos Ah, no, porque entonces estos segmentos la gente aprovecha para venderse O sea, dije que soy lo máximo Dije que soy lo mejor que el mundo Estamos hablando Doctor, ¿por qué muchas mujeres temen en dar el chiquito? Ahí se está destacando Dale Y cuando lo dan Nada más quiere que le den por ahí No, no Dios mío ¿Te ha pasado? ¿Qué batás? ¿Te ha pasado? No, no Me gusta por los dos lados Pero no Uno, dos y tres ¡Excelente pregunta! Señores, miren Ya la pastilla está saliendo del cuerpo Los terapeutas sexuales y de pareja Así como no le decimos a la gente Tengan relaciones sexuales Vía a la Tampoco le decimos que no Porque es una decisión personal de cada persona De hacer con su cuerpo lo que quiera Ahora bien El ano tiene muchas terminaciones nerviosas Muchas terminaciones nerviosas Que se van erotizando con las conductas previas de la penetración Por lo tanto, las personas que han asimilado y procesado Porque ese intercambio sexual Eso es adecuado Pues pueden hacerlo ahora bien Desde la primera vez No pueden nunca introducir el p*** Sino que tienen que ir con unos Es al parcito, doctor Despacio Tienen que dar una clase para eso Con unos dilatadores que venden Que son de diferentes diámetros En esa misma relación sexual Y con una Un gel de agua Claro Y entonces ir penetrando poco a poco Doctor, en caso suyo ¿Cuál gel usted usa? La baba Usted, usted Pero Pero en el caso Ya ella respondió, doctor Ya candy respondió, doctor Señores ¿Cuál es el lubricante que usted usa? Mire, señores Recuérdense una cosa Lo mío es Mucha teoría Y poca práctica Yo no tengo Yo soy cero en práctica Ahora, en teoría, sí Por los libros que yo he leído ¿Cuál es el lubricante? ¿Pero en qué? ¿En qué cosa? Yo oí En más chiquito No, ¿en qué? Oye, ¿qué es lo que pasa? Es que yo soy un señor mayor Yo tengo 65 años Doctor, no lo pregunto Mírame a mí ahora como un hombrecito Y por su edad Usted me va a decir a mí Que usted no lo ha Usted no ha intentado hacerlo No, no, nunca Doctor, hágase un hombrecito Ok ¿A dónde es que se separan Los hombres de los muchachitos? Ok, en este momento Ok ¿Qué le han abierto dos micrófonos? Dime la pregunta ¿Cuál es la pregunta? Usted ha dado por el chiquito Ya habló un Jéssico Pereira Me siento ¿Cómo Jéssica preguntaría? Jéssica, pregúntale Jéssica Hola, doctor ¿Usted ha dado el chiquito? No, que sí No, que sí ha dado por ahí ¿Se ha dado por el chiquito? Jéssico, Jéssico Jéssico, espérate Jéssico Es que sí, él ha dado por ahí Oye No, que él ha dado Espérate, espérate Porque hay hombres que le gustan también Concéntrate, Jéssico Ahora, hazle la pregunta Yo no aguanto un tramo Jéssico, dale Ay Dios mío Muy fuerte lo vieron Me pone en mi modo Jéssica Oye, doctor ¿Usted va por el chiquito? Doctor, usted ha dado Pobre doctor Candy dijo ¿Cuál es el lubricante? Señores, miren Yo soy un señor mayor ¿Qué es lo que usa? Baba No, uno, dos, tres Baba Venga, él dice quinita y funciona Baba 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 Ay Dios mío Pero diga, doctor Jéssico, podemos dar libre los viernes Doctor, hablando de la baba Ay De los chivos y la baba Mira, de verdad Sí, hablando de la baba A mí me mata la pasión Cuando han querido utilizar baba conmigo O sea, hay mujeres que les gusta Pero a mí me da como un poquito de asquito Exacto, sí Yo digo que eso moja solo para mí Mira, mira A mí no tiene experiencia Eso que ella dice Eso que ella dice Es natural ¿Por qué? Las best friends ¿Por qué? Porque en algún momento de tu existencia Tú te pusiste en contacto Con La secreción salival Salival Pero no en el sexo Sino en cualquier Con cualquier actividad de la niñez Y por lo tanto Así como a ti te resulta Un poco repugnante Hay personas que les resulta atractivo Excitante 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 La saliva Pero te voy a decir algo Por lo tanto Eso es una respuesta muy personal Y cuando no está también En el efecto del alcohol Uno hace cosas que uno se olvida El otro día Pero lo que pasa es Doctor, con lo de la saliva Para culminar mi pregunta Que hablando de los traumas Usted sabe que ya yo tengo Un trauma pasado Con la confusión De Jennifer Lopez Pero también En una ocasión Me pasó un trauma Con una pareja que tenía Y la cuestión de la saliva Y es que él estaba gripado Ya tú sabes Entonces Vino cargado Sí Un catarro Yo he quedado frustrada Doctor Yo he quedado en la saliva Yo no quiero saber Vino cargado Mira Doctor, o sea Mira, la baba Tiene que ver La baba Tiene que ver mucho Ay, pero la perversa Tiró uno cargado El otro día Diablazo Yo no puedo Con un trauma más Yo vine A mí me dijeron Candy, tú vas para un programa De debate Yo creía que era noticia Y vaina Yo me metí en una vaina Del diablo Que yo no aguanto esta vaina Mira La baba Es como depende La que La baba Es como depende Como la persona Cuando la persona Es higiénica Y tiene su boca limpia Sus dientes limpios Es que eso se ve rico Y cuando tú te la pasas También Tú tienes que mirar Oler al hombre Como Y eso viene como De ahí Como tú eres Si eres limpio Si te cepillas Cuando a ti te gusta Un fucking hombre Un tigre O una mujer Mira, yo el hombre Lo analizo por acá Por la boca Cuando a ti te gusta Ese aliento Esa cosa Eso a ti no te importa Y hay mujeres Que le encantan Cuando tú vas al mañanero Tú tienes que chulear A mí no me gusta Hacer nada por la mañana El que me despierta A mí tiene problemas Tiene problemas Y Luis lo sabe Que le he cogido Hasta odio A mí no me gusta A mí no me gusta Que no me despierta Y me gusta el mañanero Doctor Lo hemos hablado anteriormente Robert sabe Sin que el hombre vaya Y que se despierte Ni la mujer Oye Ay 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 Robert No lo he puesto Que pone algo Para ayudarme Robert Robert Suceso ¿Cómo es posible Este suceso? Aquí lo hemos debatido En el segmento Del doctor Lo hemos hablado Que se fajen los dictores Entonces Está fuerte hoy Entonces No me gusta Doctor Ni que mi pareja vaya Ni que alabase los dientes No, no, no Tal cual Como nos despertemos Ese aliento De la mañana Eso en la cama Aquí está pasando Una cosa Que me preocupa Sandra y Caro Están coincidiendo Demasiado En este segmento Doctor Su número Mira 809-836-4763 Con el 809-836-4763 Consultas virtuales Desde la comodidad De su hogar Ejaculación Picos Falla de la elección Candy ¿Qué es lo que no lo falla? La Fafa El show menos predecible De la radio de Hispanoamérica Sin filtro Radio Show